Nacional TV Norte Canal 14 presenta el documental Una herencia necesaria para Costa Rica Acompáñenos el sábado primero de abril a las 5 de la tarde Aquí por TVN Canal 14 Amigos, las 7 en punto Es momento de arrancar la barra del balón Un gusto que nos puedan acompañar Como ya es costumbre, todos los lunes de 7 a 8 Para hacer un análisis del campeonato nacional De la segunda edición de los Toros del Norte Hablaremos hoy de fútbol femenino Hablaremos también del San Carlos FC Del campamento Carioca Que el día de ayer estuvimos allá presentes Y que hoy ha finalizado en horas de la tarde Ya definió los campeones Que por cierto hay que buscar esa información A Roberto que me acompaña esta noche Roberto, buenas ¿Qué tal Julio? ¿Qué tal a todos nuestros amigos televidentes? Es un gusto que estén nuevamente un lunes más Lunes de Semana Santa Algunos ya en sus casas Viéndonos también en redes sociales Y pues sí, cargadísimos de información deportiva De lo que ha sido el fútbol Tanto a nivel nacional, a nivel local Y con toda esa información que le traemos Con bases, datos y demás Que se pueden ir dando Así es Hoy será mi último programa De la barra del balón Me voy feliz Me voy contento Agradecido con Dios Con Dogomar Miranda Quien siempre me mantuvo acá A todos mis jefes Que han pasado por acá Y que me han tenido Han confiado en mí Hoy será mi último programa Ya esta semana Dejo de trabajar Para esta gran cooperativa Para esta gran empresa Llamada Copelesca Que tiene entre sus negocios ATVN Canal 14 Hoy es mi último programa Ya de manera oficial Y Con una gratitud enorme Me toca irme Me toca irme feliz Con mis compañeros Que hasta mañana Que será mi último día laboral Han estado a la par mía A Roberto A Michael En este programa De la barra del balón A los que estuvieron En la barra mundialista A Don Jorge Camaño A Marilis Y a todo un equipo de producción Que está detrás de cámaras Con ellos La verdad que Me voy eternamente Agradecido En una de las mejores etapas De mi vida Que he pasado acá Son 10 años Que he estado En esta excelente empresa Y es momento De cumplir sueños Es momento De continuar La vida De hacer cosas Que siempre hemos querido Y en eso Me voy a enfocar En hacer En ir cumpliendo etapas Y vendrá otra Esperemos Que nos vaya Lo mejor Ante todo esto Que he dicho En mi lugar Ha quedado Una mujer Se llama Adriana Rivera Ya la van a conocer Nos acompaña En este espacio El día de hoy Y ojalá Que igual Le brinden A ella Todo el apoyo Y que pueda hacer Las cosas De una excelente forma Y aquí está con nosotros Buenas noches Adriana Rivera Buenas noches Julio Que gusto Que enorme placer Buenas noches A todos los televidentes Los que nos están viendo También a través De las redes sociales Que despedida ¿Verdad? Tan conmovedora Roberto Nos acaba de dar Julio Casi lloro Yo la verdad Yo estoy con Julio Desde el 2018 Una semana llorando Ayer Bueno La sufrí Bueno La verdad Es que Asumo este reto Con mucha responsabilidad Por todo lo que Julio ha dado En el canal En la cooperativa También Pues evidentemente El trabajo Que Julio realizó Es muy importante En el desarrollo Del periodismo deportivo Acá en la zona Y pues estoy muy contenta Muy feliz Gracias a todos También los que me recibieron De gran manera El día de hoy En el canal Este Y a venir con todo A darlo todo También A informarlos De la mejor manera A entretenerlos También A poder aportar Mi granito de arena En esta enorme empresa Muy agradecida Con todas las personas Que me abrieron las puertas En especial A Julio A Douglas A todos acá en el canal Y bueno Roberto Que ya también Tengo tiempo de conocerlo Este Muy contenta De iniciar Y de verdad Desearle Todos los éxitos Del mundo Julio Para los proyectos Que tenga Muchas gracias Y así será Igual para ustedes Que se quedan acá Que están para crecer Muchísimo Hay muchas ideas También que tienen que ir Innovando Mejorando En cuanto a tecnología Y además Que la cooperativa Está en eso también Y ojalá que pueda Seguir creciendo También en lutar Este espacio El día de hoy No solo por Adriana Michael no está Sino que Michael Ha sufrido Una pérdida De su abuelo Ha tenido que viajar A San José También El abrazo Solidario Para Michael Humaña Para toda su familia Tras este momento Un momento complicado Un momento de dolor Que están viviendo Y por supuesto Que el abrazo Para Mike Para usted Para su familia Este En estos momentos Y también queríamos Hacer esa Esa mención especial A Michael Un excelente Compañero también Que ha compartido Con nosotros Que creyó en el proyecto Y que Ya suma años Acá con nosotros También ese agradecimiento Por haber confiado En este servidor Y por supuesto Acompañarnos Roberto Sin duda Sin duda Que si Julio Un abrazo solidario A Michael Y a toda su familia Por la pérdida De su abuelo Pero bueno Son circunstancias Ese es el rol De la vida Y ahí vamos Vamos todos Pero que ojalá No empujen tan rápido Que vayan a ser Los de arriba Más que todo Arrancamos Arranquemos Con lo que pasó El jueves En el estadio Carlos Ubalde Álvarez Y después Terminamos Con lo que pasó En la noche de ayer San Carlos Enfrenta A Grecia Un partido Que era para ganarlo Que había que ganarlo Y no solo eso Que había que golear Fueron tres anotaciones Pero Pudo Haber sido peor Para el cuadro Para el cuadro Sí, Julio Y Adriana La verdad es que San Carlos Le faltó más Le faltó más chance De tener Lo que ha sido Más ocasiones de gol Aquí con Rachid Chirino Tiene una Buena oportunidad Para el penal Que llega Jonathan McDonnell Que con este gol Recordemos Lo convierte En el quinto mejor goleador De la primera división De nuestro país Y solamente está A un gol ¿Sabes de quién? De Álvaro Saborigo De Saborigo Está a un gol Jonathan McDonnell De igualarlo Como los máximos anotadores En la cuarta posición Y San Carlos En este partido de Grecia Que lo hunde más Pero que Era para golear Yo creo que Teníamos más chance De meterle tres Y como lo comentábamos Entre semana San Carlos Por primera vez En este torneo Logra Más de dos anotaciones En un mismo partido Sí, no estaba Mauricio Wright Estuvo en Estuvo en gradería Ahí estuvimos Los tres De la barra Que está ceñido Mauricio Wright ¿Verdad? Contra Ricardo Montero Sí, dice que debajo en todo ¿Verdad? Hasta las últimas consecuencias Por el tema de las calumnias Grecia gana hoy también Jugó esta tarde Jugó ante El Santos de Guápiles Y bueno Complican al Santos ¿Verdad? Con esta Con esta Con esta victoria De hoy Aunque Los toros Creo que Grecia Lo que vimos San Carlos Muy Pero muy superior Nada más que no se le No se le presentaba mucho El tema Ahí está Víctor Abelenda Con Óscar Alegre Para Para lo que fue Este compromiso Y vamos de inmediato A ver Lo que ocurrió Ahora sí David Ayer por la Por la noche Un San Carlos Que enfrentó al Club Esport Cartagena de Sadri Así es Julio y Roberto Un partido Bien luchado Dirigido por Ricardo Montero Ahí vemos las Las intervenciones Y La destacada Participación Ahí un fallo Que tuvo El arquero De San Carlos Jason Vega ¿Verdad? Sí Hace cuatro No le metí en cuatro Roberto A San Carlos Ya El último partido Que le habían metido Cuatro a San Carlos Fue por allá Del año 2021 Cuando Zapriza Le ganó Cuatro a cero Atajaba Patrick Pemberton Con San Carlos Allá en el Ricardo Zapriza Sí La última es que Le metieron tres Fue contra nadie Pero bueno Le metieron cuatro En el Alejandro Morera Soto También ¿Verdad? Este año Sí Sí, sí, sí Tenía ya su tiempo Entonces De que no Le metían tantos goles ¿Verdad? En este torneo Adriana y Julio San Carlos Tenía una buena racha De no recibir goles Tuvo varios partidos Consecutivos Sin recibir goles Contra Grecia En la primera vuelta Contra Cartago Que se empató Cero por cero Y también contra el Deportivo Zapriza Aquí de local Entonces Esto fue Yo creo que Una noche mala Para el equipo Sí Sin duda alguna Aunque se ve En bastantes ocasiones Se pudo notar En el partido Que San Carlos Luchó bastante ¿Verdad? Por poder detener Ese partido No le sirvió ¿Verdad? Al final Cartaginés Fue completamente superior Cartaginés Recordemos que Viene creciendo Un momento Donde tuvo Un poco De inestabilidad En el camerino Con todo lo que Estaba pasando Con Pablo César Guanchop Y con Marcel Que pasa Algunos Dimes y diretes Por ahí Pero bueno Como que se está viendo Que se está consolidando El club Y bueno Está ahora Peleando Por esa clasificación Y sin duda alguna Lo estamos viendo Ahí ese gol De Sebastián Acuña ¿Verdad? Del San Carleño Tremendo centro De Jurgen Román Que el gol Se hizo Llegar En el equipo ¿Verdad? Que era tan esperado Buena asistencia Muy buena asistencia Sí Como quien dice Que apenas le llegó ¿Verdad? Pero bueno La verdad es que Ya con esa anotación Como que se iban Al medio tiempo Como con un poquito De tranquilidad Pero en la segunda En la segunda parte Del partido Les costó un poco más Y se vio La superioridad Del club Es por Cartaginés Sí Ahí se finalizaban Los primeros 45 minutos Que un San Carlos Que Que mostró Sus mejores Su mejores hombres ¿Verdad? Sí San Carlos con todo Nada más Cambios a veces tácticos Que hace el mismo A Belenda Pero el equipo De Cartago Tenía que venir Con todo ¿Verdad? No podía perder No podía dar El chance De lo que era Perder Porque San Carlos Lo recortaba A distancia Y ellos tenían Que aprovechar Lo que le pasó A Sporting Empatando uno por uno Ante el club Dos por Herediano Y entonces Esa victoria Le da la ventaja Y ojo Ya cuando empezaba Michael Barrantes A perfilarse Sí Michael Barrantes Que Ojo Que aquí no perdona Ojo Que golazo Por Dios El gol de la jornada ¿No? Parece ser Qué riflazo Sí Creo que pudo Que pudo Que pudo hacer más Jason No Reaccionó tal vez Un poco tarde La toca O le O le estorban Ahí es que Vea que hay mucha Mucha gente Ya cuando la vera Tiene como Como dice una bocajarro Ya no hay nada Que hacer Pega muy bien Michael Barrantes Sí Es típico Y es que O sea Es que Cartaginés Tiene a Jaquil Tiene a Marcel Tiene a Michael Barrantes Tiene a Alex Guevara Y tras de eso Le suma a Luis Ronaldo Araya Que no venía Bueno Siendo regular Y hace doblente ¿Verdad? Y aquí Mano del área Es penal Y aparece el El nueve La vieja confiable De Cartago Sí Marcel Hernández Que sin duda alguna Se lo Era Tomando ahora Su nivel Porque venía Sí El problema Ha sido La diferencia Como lo dijo Adriana Antes La diferencia En el camerino Que tuvo con Con Pablo César Guanchot Pero yo creo Que el técnico Se tuvo que dar cuenta De la circunstancia Que estaba haciendo O el error En que estaba cayendo De no meter A Marcel de titular Y pues Es un hombre gol Es un hombre gol Esta afición De Cartago Yo me la topé Ayer como a las ¿Qué? Casi días de la noche Y todavía aquí En Ciudad Quesada ¿A qué? La afición de Cartago Por lo menos A la una En la mañana Y que estaba En el campamento Carioca También Había afición En el campamento Carioca Y San Carlos De Cartago ¿Verdad? Y San Carlos Que seguía buscando Las oportunidades Y aquí un goleador Que poco a poco Va volviendo a tener Minutos Después de la lesión Marco Julián Mena Que pues bueno Esto pongámoslo así Es un menos dos Suena Estrepitoso El cuatro a dos Pero el tema Del goleo También tiene Que contar ¿Verdad? Sí Dice Francisco En las redes sociales Bien por Cartago Pero qué lástima San Carlos Que no se ve cerca De clasificar Y poder pelear Por el título Heiner Arana Dice Fallas graves Ayer A espaldas De los laterales Y se tarde demasiado El DT En hacer cambios Albert Villalobos Podría darle espacio A Minna Qué circunstancia Más complicada Es Es odioso Porque San Carlos Veámoslo así Hay que hablar claro San Carlos está en una posición Que Para clasificar No va Va a ser muy difícil Y para el descenso Ya no tiene nada Que pelear Tiene que pasar Algo estrepitoso Para Para algo Está como un chayote San Carlos Ni para arriba ni para abajo Exactamente Está ahí Ya 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 Estás esperando que termine Que falta Veámoslo Que lo veamos Como una pretemporada ¿Qué creen? Va a seguir el técnico ¿Quiere que siga? A Víctor Abelenda Se lo merece No Se lo merece Por rendimiento Por números No No nos pongamos sentimentales No Por números Por números Se va Le tiene que ir Tenemos que traer un técnico Aparte de eso Vienen jornadas complicadas La otra semana Viene Van para Zapriza Va para Zapriza El fin de semana El fin de semana Van para Zapriza Entonces Esos tres puntos ¿Qué se dan? ¿Por perdidos? ¿O se le puede dar un punto? Ah no Vea Vea lo que le queda a los toros Ayer hice la tarea Le queda Zapriza Zapriza visita Sporting en casa Creo que Sporting Solo lo hemos ganado una vez En toda la historia O un último partido En una jornada En un campeonato Nada más Le ganamos un amistoso Eso sí me acuerdo Guadalupe visita Guadalupe peleando el descenso Y esa ya en casa de ellos Santos acá en casa Santos también Que tiene que ganar Porque es complicado La tabla abajo Y aquí siempre ha sido difícil ADG Aquí En el Carlos Ugalde Otro O sea le toca Con los tres últimos De la tabla Y cierra En Pérez de León En Pérez de León Correcto No, no De ahí cuando Son dieciocho puntos Domingo a las cuatro Juegan San Carlos Para mí de esos dieciocho Gana seis Porque tiene los tres Que tienen que pelear El descenso Entonces van con todo Correcto Correcto Los únicos El único partido Que tiene San Carlos Que no define nada No, que no define nada Pérez de León Es Pérez Los demás Todos Todos definen Zapriza define el domingo Liderato con San Carlos Que no le harán Nada de daño Porque si pierde ese partido Contra San Carlos Igual está tres de diferencia Igual le queda tres de la liga Que debe ganar Eso sí Contra Sporting Que ahora se le metió Cartago Y se le mete Heredia Y ahorita está quedando fuera Correcto Está obligado Guadalupe Santos Y la dejé Obligados En la parte de abajo Y Pérez de León Está igual que San Carlos Está igual que San Carlos Pérez Punta Arenas Que ahorita juega Nada más El resto de equipos Tienen posibilidades Y los toros Los tres Sí Esos tres de equipos Porque en la parte de arriba Están En una En media tabla En una franja En una zona de confort Exacto Ni para arriba Ni para abajo Que usted verá Que para arriba No lo van a lograr ya Y para abajo No corren peligro No corren peligro No corren nada Nada de peligro Pero Ojalá Ojalá que San Carlos En los últimos partidos En el Zapriza Ha empezado De muy buena manera Pero al final Se retumba ¿Verdad? Se cae el equipo Y Viene Viene con una derrota Ese partido Ante el Deportivo Zapriza Más bien Tenemos que cuidarnos De que no Vengamos el tema De goleados Porque la motivación Que viene en el cuadro morado Es increíble ¿Verdad? Después de ganarle Ahora a la Liga Deportiva La Jolense Que ahí está Vacilando un compañero Que está muy dolido De la situación Pero Dice que Que ya Que ya Que ya está acostumbrado Que contra Zapriza Ya las apuestas Dicen que mejor Le van a Zapriza Entonces Yo le voy ahora Al equipo de Roger Mivar Ahora soy herediano Roger Igual que Santi Sí Ahora soy herediano Porque Van a llevar a Justin Esa injusticia Que hicieron a Justin Va a perder Entonces Justin Con sangre en el ojo Los va a hacer campeones Levanta y los hace campeones Va a ver Es muy probable Que para el próximo campeonato Usted Justin No, no Ya en cualquier momento Ya, ya Ocupamos Que ya se Nos termine El El estadio Sí Ahí está Ahí está La La oportunidad ¿Por qué Daniel Díaz Es banca? Es lo que no No logro entender En vez de Albert Villalobos Podría ser Albert Villalobos Ya y sinceramente De todos los minutos Que tiene en este torneo No ha hecho un gol Si no ha hecho un gol No produce No A mi gusto No No está No está anclado En el equipo Sí Sí, es complicado Hablamos deportivamente Pero digamos No tenemos nada Contra Albert Pero No, no, no Contra ninguno Pero Ni queremos que pongan a uno Porque es Amigo nuestro Lo que sea Sí, pero yo Es que ese muchachito Usted le da regularidad A ese filungo Y decía Bárbaro Claro ¿Cómo revolucionó El equipo con Grecia? Dele minutos Exacto Eso sí Tiene cada minuto Lo que pasa es que Y ya pasó por la experiencia De que fue expulsado Póngalo Te va a correr Todo el partido Si querés Es como Josep Peraza Ya pasó Por esa situación De que lo expulsan Ya Filungo fue expulsado Entonces Ya la sensación Esa Esa Situación De estar alocado Dentro de la cancha De no saber Controlar los tiempos De marca Salir con una barrida Extraña ahí Ya Lo va a ir madurando Porque ya tuvo la expulsión O sea Ya sabe que una Una jugada Como la expulsaron En ese partido De aquí de local Que Ya el portero Va a tener la pelota Y él se barre Yo creo que Ya no la va a volver a hacer Ya tuvo la experiencia Entonces Todo eso Le va a ir generando A él Más oportunidades Y yo quiero Más minutos Para Daniel Díaz Y me Me gustaría también Más minutos Para Marco Julián Mena Sí Sí Ahí está Ahí está el dato Nosotros pendientes también Porque 7.30 Arranca Punta Arenas Ante Guadalupe Que define mucho Para el cuadro guadalupano Si queda cuatro O si le corta a tres A uno Con Eh a uno Con Guanacasteca Con Guanacasteca Esos tres puntos ¿A quién se los dan? Al puerto Al puerto Al puerto Sí Pero Puede haber sorpresa Sí Puede haber sorpresa Yo siento que Y es que Vea Guadalupe está ahogando Todos los lunes Ya sabiendo marcador De Guanacasteca Por estrategia Estrategia Correcto Esa es estrategia Para ellos El dato aquí es Que O puede ser Pero el partido Hoy El que le coloca Su horario Es el puerto No Bueno la televisora Pero son la misma Televisora la misma De ambos equipos El puerto viene como Con dos partidos Consecutivos Perdidos Punta Arenas Sí Este inicio de torneo La ha ido re mal Porque empezó perdiendo Con San Carlos Entonces Ahí Ahí el tema Con Con Punta Arenas Qué extraño que Roberto perdona Qué extraño que le cueste Tanto adaptarse A Heiner Segura ¿Verdad? Con Puerto Porque él Hay mucho jugador Que tiene Que tiene Punta Arenas ahora Él los ha manejado En Cartago En Cartago Tuvo a A Ronald Mauricio Montero En la liga Tuvo a A Cubero Tuvo a A Jürgen A Jürgen A Jürgen A Jürgen Entonces Cuesta ver Cómo O O O parece extraño Que le esté costando Tanto a Heiner Segura Como Darse En Punta Arenas Teniendo Esa calidad de jugador Que son líderes Como lo estás diciendo Lo que pasa es que Creo que La plantilla Del puerto No le está alcanzando Le alcanzó para Para el torneo anterior Que tenía Un Anthony Encendido Un Anthony Hernández Full Este torneo No aparece En la tabla de goleadores Cliver Gómez Que fue un jugador Ahí Sí El tema De El tema De Jürgens El mismo Jürgens Que anotó el partido Anterior Contra Contra Zapriza Zapriza Sí Que por cierto Fue el que Fue el que ganó Pero no es un jugador Que tenga Que sea Determinante Ya En esos partidos Al final Creo que Que lo del puerto Pasa por un tema De De planilla Por ahí Que no le está Rindiendo En este En este torneo Se salva el puerto El buen campeonato Que hizo Al principio En el torneo Apertura Y por ahí Es donde ellos Están un poco Tranquilos Porque si No fuera Por eso Ellos estarían Complicados En la parte baja Sí En la parte baja En la tabla Yo pienso que ahorita Ahorita les da Para estar Como quien dice Tranquilos En esa zona De confort Que veníamos hablando En media tabla Ya ahorita termina El torneo Ya el puerto San Carlos Y Pérez Tienen que estar Pensando En el otro torneo Quizás les pueda dar Para tener Alguna otra Contratación Que les vaya a dar Un poco más de equilibrio Más de peso A la planilla Y porque no En el momento En el que Heiner segura Así se los pongo Vean Yo siento que Esto va a ser así En el momento Que Heiner Le agarre más confianza Y todos le agarren La idea de juego A Heiner Van a empezar A salir como más Con más triunfos Con más encendida Más encendido el equipo Y hay que tenerle miedo Al puerto ¿Verdad? El puerto que ha dicho Pierdo los puntos de menores No los voy a cumplir Dijo Heiner Exactamente Va a perder los tres puntos Este Porque no le va a afectar Exacto Y el Pate ha dicho Heiner Hablé con Heiner Perdemos los puntos De la regla de menores Y que extraño Porque en Guadalupe Será algo que tiene Walter El Pate Centeno Con esa situación Porque en Guadalupe Lo dejó hundido En el tema de minutos A Guadalupe Y ahora viene Le dice a Heiner Perdamos los tres puntos O sea No tiene creencia El Walter El Pate Centeno En los jugadores Menores Eso puede ser Hay que no tener confianza Y el proyecto Y el proyecto Yo Presidente Yo directivo Yo dueño Del puerto Ya no tengo nada Que perder en el torneo ¿Por qué no meter A los jóvenes? A que agarren confianza A que agarren ritmo En estos siete partidos Que vienen Para que el otro torneo Ya estén Un poco afilados Y pueda Si es que no tienen Las condiciones Porque ese es el mensaje Que los jugadores Que hay menores No tienen las condiciones Para jugar Porque no los toman en cuenta Entonces Bueno, ok Prepárenlos En estos siete partidos Déles el chance De que puedan jugar Este Pero al final Un técnico Hubiera resultados Y entonces me imagino Que Heiner va por ahí Ocupo resultados Para poder quedarme Y ocupo ganar Bueno, bueno Esto es todo un tonte Vamos a la pausa Venimos Esto es La Barra del Balón Noche de lunes Un cantón más limpio Es posible Por eso En Coopelesca Electricidad Nos unimos a la innovación De la movilidad eléctrica Asociados y usuarios Ya podrán disfrutar Plenamente De su vehículo eléctrico Nuestro objetivo Tener instaladas Para el 2024 Una red de cuatro estaciones De carga pública Que le permita llegar Donde desee De manera sostenible Y confiable Recarga con energía limpia Coopelesca Electricidad ¿Cómo logramos conectar A la zona norte? El primer paso Es la expansión Para llegar a nuevos Territorios de cobertura Le apostamos también A la conversión Es decir Potencializamos El servicio de internet Que le ofrecemos Al asociado Y por supuesto Fortalecimiento Que busca generar Mayor capacidad Y mejorar La continuidad De los servicios Juntos avanzamos Con más frecuencias Se escucha hablar Sobre el síndrome De ovario poliquístico Pero realmente Sabe Que lo provoca Los descontroles Hormonales En las mujeres Requieren De una debida Atención médica En nuestra sección De salud Amplaremos más Sobre este tema Acompáñenos Este martes A las 6 de la tarde Y miércoles 12 de mediodía ¿Qué tal amigos? Saludo cordial Quiero invitarles Y quiero desafiarles Para que vean El programa De Gente que lucha El próximo El próximo programa Estaremos desafiándoles Para que se incorporen A una lucha Contra la violencia Contra la drogadicción Contra el abuso infantil No se lo pierdan 727 Regresamos Esto es La barra del balón Y hubo clásico Y hubo Otra historia Completamente Igual Y hubo dolor Hubo dolor Para los manudos ¿Vio que buena La publicación ¿Qué hizo esa prisa hoy? ¿De qué? Puso Una publicación En Twitter Que decía Que error Si O sea Como que había un error Y entonces Si la gente ingresaba A ese link Salía la foto De Paradela Celebrando el gol Ah sí Súper bueno Entonces estaban ahí En la Chota Con este tema Y que El Deportivo Zapriza Sigue siendo más Padre El papá El papá 32 El papá de los tomates Se llama Deportivo Zapriza Le duela Quien le duela Y ojo No soy morado Yo no voy con Zapriza No me gusta Pero ahí está La figura De Chamorro Parándole penal Al Pipo Tremenda actuación De Kevin Chamorro Sí De verdad que Zapriza ¿Es el mejor portero Que tiene el fútbol De Costa Rica hoy? Sí Sí Sí, sí, sí A hoy sí Le está sacando Bastante provecho A esa titularidad Y está dejando Aún más en claro Que quiere seguir Peleando esa titularidad Y ojo Se la está poniendo Súper complicada A Esteban Alvarado Y Esteban Que es un Un gran arquero Pero también Que le debe de dar En el orgullo ¿Verdad? Compañeros Porque Esteban Debe de estar ahí Sentado Viendo esas actuaciones Esas tapadas Esos penales Que está parando Chamorro Y diciendo No, no Aquí tengo que ver ¿Qué hago para yo Poder ser titular? Porque está Bien complicada Esa titularidad Y la tiene difícil Porque Chamorro en la selección Va a esa presa Punta Arena Lo golean Bueno, en 30 minutos Ya le llevan Tres goles Esteban Alvarado Atajando Complicado para él Con fallas también Fallas, sí Correcto Y llega Chamorro Este me recuerda A un Aaron Cruz También tapándole A Brian Ruiz En el Zapriza Luego otra vez En el Morera Soto Y Chamorro Que por cierto Kevin Chamorro Pasó en el campamento Carioca Pasó por ahí Pero 32 clásicos De diferencia Ya Ya es demasiado Es mucho Ya eso es un abuso Digamos En ruedas decían Que ya no existían clásicos Ya no existe Que ya no existen clásicos Se podría llamar Otro clásico ¿Qué? El clásico El buen fútbol Lo podemos ya tirar El clásico nacional No, no Ya Se va a llamar clásico Porque Porque siempre fue así Por tradición Digamos Por ser los dos equipos Con mayor cantidad De aficionados En el país Sí, pero A nivel de títulos La liga No se le compara Este Para mí La liga Tiene que cambiar De técnico Tienen que pasar 16 torneos cortos A dos partidos Imagínese O sea Le toca a usted Como aficionado Manu Seguir sufriendo 16 torneos 8 años Oye, no Mejor retírese Pero Julio Vamos a ver Digamos Ustedes creen Que eso sea por técnico Es que yo eso Lo veo más Ah, sí, por técnico Pero, ok Pero Es un tema Que juega Es que es tan complejo Para mí Es un tema mental Y un tema del técnico Les cuesta Yo veía mucho En el partido La toma La toma de decisiones Julio O sea A ellos Les costaba mucho La liga Llegó muchísimo Más veces Al arco Que esa prisa Pero la contundencia El remate La dirección Del balón Habían Hubo un tiro De Johan Venegas Que le quedó Súper fácil Para hacer el gol Y lo que hizo Fue patearla Con el borde externo Y la desvió O sea Eran cosas Que lo que se puede hacer Es Patearla Más bien Con el interno Del pie Para que la bola Ya entrara A el arco O sea Yo siento Que son cosas De Mentales De toma de decisiones Como dicen En la chota Y en los memes En redes Que cuando los liguistas Ven la camiseta Del Zapriza Independientemente De donde estén jugando Se ponen nerviosos Y pareciera Que de verdad Es así Costaba mucho Ver Que ellos De verdad Este Produjeran Y concretaran Esas jugadas A veces uno Yo me ponía A ver en el partido Y yo decía Y Alex López Está jugando Y por allá Me decían Si si está jugando Y yo En que momento Porque no lo No lo he visto Jugar Entonces Es una figura Que se opaca Demasiado En los momentos Donde tiene que ser Contundente Pero si la liga Es súper buena Cuando juegan Contra un Sporting Contra un Santos Contra equipos Pequeños Y esas figuras Sobresalen Pero que pasa Con las figuras Que de verdad Tienen que sobresalir En clásicos A la hora buena No están apareciendo En las finales No están apareciendo La liga tiene Siete puntos De los últimos Veintiuno Si no me equivoco Sí O sea A como empezó A como empezó El torneo Era de que Estuviera en primer lugar Y fuera arrollando Con todos Y ahora Siete puntos De los últimos Veintiuno Yo creo que Para la liga Esto no es Habitual Y se vio ayer Con la afición Que sigue Molesta Disconforme Póngala A ver si están bravos O no No hombre Como tienen que sacarlos Sí Está muy molesta La afición Definitivamente Ayer Ayer ya Ayer eso Se le salió Control La seguridad Se le sale El control Recuerdan cuando En esta misma zona Un chavalo Se tiró ahí Casi A pegarle A aquel otro Español Con un abrigo A Jeyda Y al otro ¿Cómo era el otro entrenador? A Pipo le tiraron Botellas Y dijo que Si tiene que pararse Un día ahí Que le tiren botellas Por su mal accionar Que lo va a hacer Pero igual La vez pasada En un clásico También que le ganó Zapriza Que le llegaron A decir a Brian Ruiz Metan De aquello De todo O sea que se Metieron a la cancha Bueno hoy también Bueno ayer perdón Ayer también Se metieron a la cancha Y el aficionado Desesperado Lo que hacía Era como Vea el tiempo Que pasa ¿Dónde está la seguridad? Ni cuenta Se ha dado Haga Haga algo Vea toda la afición El estadio repleto Yo creo que ya Este estadio Ya nunca más Se va a volver A ver así Me ojeco Lo va a sancionar ¿Verdad? Sí Y ya salió Un comunicado Que va Ya tiene identificado A los aficionados Ese Milok Que salga solo Que muchachito Más Más mal Sí Pero Este salió Como un ídolo ayer Lo sacaron del estadio Y todo Pero tranquilo Vea como lo sacan Sí Y cómo quiere que lo saquen Roberto Usted quiere violencia En los estadios Ahorita Punta Arenas Acaba de tener Un globito rojo Un pañuelo Y pidieron que llevara Para evitar la violencia Usted dice ¿Qué quiere? No hay violencia Que lo agarre Agarrote ahí o qué ¿Cómo es en Estados Unidos? No Estamos en Costa Rica No enrede la cosa No, no Eso ya es pasarse Esto y cualquiera Se puede meter al estadio Sí, sí Que se metan Exacto Que se metan Todos los que quieran El equipo Lo sancionan Y demás Este es el ente Es el que se va Véalo 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 ¿Dónde va? Está esperando Que se acerquen Nada más Véalo Ese ahí Se está esperando Ya José Porra le dice No puedo bajar Si no hay inseguridad Y entonces de pronto Otro le dice Vámonos Y se vienen para abajo Creo que es contra Fabricio Alemán Si no me equivoco Ese aficionado A la liga Que Que le manda Un Un Buen derechazo Ahí está Porras Vé Pues ahí podemos pasar Vamos Les dice Sí, pero Roberto Digamos El fútbol no va para tanto Véalo Todas estas cosas Esto no No está bien visto Que ese jugador No le pega ese gancho Esto no está bien Sí Sí, sí, sí Muy mal eso Así es como que Roberto quería que sacaran Al otro muchacho Me imagino Así era Tienen que lo saquen Sí, sí Y ahí sí Con una bolsa Con fit Tápenle los oídos A los niños Así tienen que sacarlo Para que aprendan Con una bolsa con fit Te lo van a sacar Ahí va Qué bueno Le aplaudo lo que hizo El partido lo detuvieron Un momento Para que ellos pudieran bajar Porque estaban Siendo fuertemente atacados Por la afición De la Liga Deportiva La Juelense Esto es increíble Sí, sí El muchacho es desesperado Es que vea la imagen Es el sentimiento De toda la liguilla Le dice ¿Cuántos han perdido? No, y le señala ¿Dónde? Las perdió y todo Es el sentimiento De todo el liguismo Es desesperación De ver que Los aficionados Aún así Los están apoyando Y no ven De verdad Los resultados En el equipo Qué duro ¿Por qué? Si con Carevic Pasó ¿Por qué entonces Otra vez Está en el club? Esas son las cosas Que no se pueden creer O sea Que no entendemos Qué es lo que pasa Pero bueno Es parte de Carevic Se aprisa una vez más Ya llegó Como si fuera Como si nada le hubiera pasado A él Cuando lo echaron Que lo echaron Como un perro De la liga Cuando No fue campeón Y vuelve aquí Como si nada O sea Como No tengo trabajo seguro Y vuelvo Y Y trató A la afición Ganando los primeros partidos Y ve ahora ya Cómo está Entonces No sé No sé Pero bueno Los liguistas Otro clásico Más que pierden Sí Y otra polémica Que se Que se generó Fue el tema De Fernan Fajerón ¿Verdad? Ese me imagino Que es uno De sus jugadores preferidos Que vuela Hacha Así Boom Boom Que reparte Así Como Guzmán También No, no Guzmán Tiene muchos partidos Que no explica Ahora salen Que Guzmán Guzmán Selección Guzmán Selección Que está jugando mejor Que Jeltsin No, no De Fajerón Ya los dos Si tienen que No, Fajerón es un jugador Que le falta todavía Me parece Y ahora ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Inteligencia? Madurez Inteligencia emocional Ajá En el partido Trabajo psicológico ¿Qué dijo Jafet? Lo expulsan ¿Y qué tiene que ir a hacer él? Pedirle disculpas Al camerino Porque él es el que deja diezmado Al equipo Por alguna circunstancia Propia Por algún pleito Porque ¿Cómo empezó el torneo? ¿Se acuerdan? Cuando sacaban fotos De los aruñazos Que tenían los jugadores De él Entonces Ahí es donde Él Tiene que Centrarse ¿Qué pasó con David Guzmán? David Guzmán ¿Cuántas veces no le sacaron roja Por diferentes circunstancias? ¿Qué patadas? ¿Qué no Controla El temperamento? No lo controla Ya le sacaron Pero amarilla O sea Y es parte De la posición de él De agarrar al jugador De que no se le vaya De barrerse fuerte Todo eso Pero ya una expulsión Muy drástica De un manotazo ¿Qué pasaba con Jonathan McDonnell En aquel momento? Cuando estaba en la liga También El temperamento Se le iba Arriba Y no controlaba No se acuerdan del taco Que le tiró a la Argentina ¿Ah? Entonces Y ve a McDonnell Ahora ¿Cómo está? Dando frutos En la asociación deportiva San Carlos Y de los mejores Sí Entonces Yo creo que la parte psicológica En los jugadores También También juega mucho San Carlos Está muy bien En esa parte Porque han sido muy pocos Los expulsados Han sido expulsados Roberto Cordoba Dos veces Este torneo Yo sé el piedra No Daniel Díaz Y Jürgen Román Nada más Sí Otro de los partidos Y le voy a creer a Me convenció su teoría Jorge Camaño Que dice que Guada no se va Sigo con la teoría De De que el Guanacasteca Es el que desciende A pesar de que La teoría De su técnico Horacio Esquivel Dijo La clasificación La permanencia De la ADG En la primera Corresponde A los cinco partidos Que tenemos en casa Ya ganaron dos La ADG Ya tiene dos En su bolsillo Y por aquí Creo que He guardado Los próximos Los próximos partidos Que tiene el cuadro El cuadro Guanacasteco No los tengo Por acá Ya se los doy Cuando vamos a ver Aquí la La tabla de posiciones Que el Zapriza Para mí Zapriza ya va a ser El líder del torneo Creo que Que esos dos Esos puntos Y esos puntos Son de clásico Casi prácticamente Dos seis ¿Verdad? Sí, bueno El primer clásico Lo habían empatado Pero esos seis De diferencia Este A la Juelense Los perdió Tanto aquí en San Carlos Cuando empató Y el Zapriza Pues ganándole ayer Sí Cartaginense Se mete Se mete de lleno La pelea Al igual que De lleno Tienen 29 De los dos Sporting Está uno abajo Creo que ahí están Esos cinco Repartan cuatro puestos Y queda uno fuera Que Con lo que ha demostrado El Sporting Para mí Quedaría fuera Y la misma historia Se repite Para el cuadro Josefino Un buen primer Torneo Y después ya La primera vuelta Perdón Y después se desinfla Guaracasteca está ahí No creo que le alcance Para meterse San Carlos está ahí Tampoco creo que le alcance Al igual que el Santos Que tiene 19 puntos En la tabla Después viene Pérez 17 Punta Arenas 15 Que podría llegar A 18 Hoy Grecia Podría llegar A Ya llegó A 13 13 Hay que actualizar eso Y Guadalupe Podría llegar A 12 puntos En la tabla Por más que gane Guadalupe será último Tanto en la tabla general Como en la acumulada Aquí hablábamos antes De los equipos De media tabla Digamos Zapriza Herediano Alajolense Peleando ahí En esas Esas primeras posiciones Igual Zapriza muy por encima Con cinco De diferencia Con Herediano Alajuela todavía más Abajo Son 11 puntos De diferencia Ya el Sporting Tiene 50 Ya son 22 puntos Con Zapriza Herediano hace dos fechas Perdón Julio Estaba el primero Recordemos que La liga también Estuvo primero Y empató con Sporting Entonces ahí la diferencia Ya que le saca El Deportivo Zapriza Sí Y esta Después viene ahí Seis, siete y ocho En las posiciones Punta Arenas San Carlos y Pérez Que son los equipos Que antes hablábamos Ni fu ni fa Ni arriba ni para abajo Exacto Ahí van a estar Sí Ahí se van a quedar Y después viene esto Que es complicado Porque el Santos Se quedó en 31 Grecia llegó a 34 Ya lo pasó Los tres de esta tarde Ya lo dejó De décimo A Santos Guanacasteca 29 Y Guadalupe que está jugando En estos momentos Llevan 11 minutos En la primera parte Punta Arenas y Guadalupe Allá en el Hito Pérez Y van Usted quiere saber Cuáles son los partidos De local de Guanacasteca Cuáles son Esos tres que tiene ahí Está pesado Santos, Grecia y Guadalupe Ese descenso En casa En casa Sí, ahí está Ahí se define El descenso Ahí está Ahí se define el descenso Entonces En el Chorotega Chorotega Que este fin de semana Va para Sporting El sábado El Aje Ahí pierde Sí Ahí pierde Vamos a la pausa Esto es La barra del balón Hola mi gente ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Es usted amante a los dulces? Yo les tengo una sorpresa Las crepas Las crepas Son muy versátiles Se pueden rellenar De muchas maneras Y aquí yo le tengo Una rellena con manzana Que queda chuparse los dedos No se lo puede perder Es algo sencillamente Mágico para el paladar Ya saben Todos los sábados A las 4 de la tarde Con repetición Los martes A las 3 y media Aquí les espero La rellena con manzana La rellena con manzana La rellena con manzana Martes 9 de la noche En conmemoración Podrá actualizar Podrá actualizar sus conocimientos En temas agropecuarios Recuerde Agroactivo Los domingos a las 12 Mediodía Con repetición Los martes a las 8 y 30 de la noche Aquí en TVN Canal 14 Bien, ahí estaba Ahí estábamos Aquí volvemos Aquí se la pasa bien uno Saludamos a Oscar Muñoz Oscar Muñoz Osquita, saludos Aquí tiene nueva persona ya Oscar Ahora sí Hay que chinearla Hay que chinearla Tiene que ponerse las pilas Porque Porque Hay mucho trabajo En este año Fútbol deputado David ¿Qué me vas a tirar? Suelte A ver Vámonos Empecemos Esta rola Ahí está Las imágenes del sábado Una dedicatoria especial Roberto Sí, correcto El día de ayer El 2 de abril No, ayer no Así ayer Sí, ayer el 2 de abril Era el día mundial De la concienciación ¿Cómo es? Concientización Concientización Con esa palabra Que a veces se enreda Y este Del autismo Y entonces Varios personeros Por cierto Nuestra compañera Gaudi Gaudi Sandoval Con su hijo Se hizo presente Y era parte De lo que tenía Dedicatoria Al equipo De fútbol Amputado De San Carlos En nombre de su junta directiva El partido Para el que no lo vio De media cancha Hacia adelante Nada más San Carlos dominó De principio a fin Creo que no tuvieron Un remate a Marco Los muchachos de Punta Arenas En este A Marco directo no No a Marco no Todos desviados Creo que dos desviados Nada más Dos desviados nada más Eso fue lo que tuvo Aquí apareció el primero Asdrú Algamboa Yúa Seleccionado nacional El tiro libre Que lo hace Randy Lizano También seleccionado Que Que hay un desvío Le da a Marco En la moneta Ahí se le desvía El puro espacio El puro hueco que había ahí Le pega en la moneta Y pasa Y está en Milpa El hombre nada más Esperando Nada más La bola Y quien más Randy Lizano Randy Lizano Ahí se fue solo Ahí no la va a perdonar Ese no la va a perdonar Es un Depredador Del área Un asesino del área Para los goles Ahí aparecía El segundo ya Para poner las cosas Un poco más tranquilas Así finalizaban Los primeros Veinticinco minutos Recordemos que en el fútbol Amputados Juegan Veinticinco Veinticinco Y Después Se vendría Otro más Igual de Asdrú Algamboa Que hacía Doblete Hizo Doblete Recordemos que La Liga Premier Se juega cada Quince días Ahora San Carlos Que deberá ir A jugar Contra Sporting Sporting Si Y que Sporting ayer Perdió contra La Liga Deportiva La Dolencia Un gol por cero San Carlos Suma cuatro puntos Aquí Vale rescatar Que si hay empate Se van a penales ¿Verdad? Y se le da un puntito más Golazo A Randy Lizano Seleccionado Que viene Esta temporada Para San Carlos De refuerzo Correcto Entonces Ahí es donde Donde Randy Lizano Celebra con las cámaras Y San Carlos Que pues bueno Con algunas otras Bajas importantes Como lo fue Rafa Porras Ojo este Es un golazo Vámonos De Este Este era José Blanco José Blanco Y que Les comentaba Rafa Porras No estuvo presente En el partido Víctor Mendoza Está sancionado Todavía No estuvo en el partido Son seleccionados Y El mismo Fabián Zambrana Seleccionado Pues estaba Enfermo Y no se pudo Ser presente Al partido Y con esto San Carlos Entonces Gana Cinco goles Por cero La manita Le pone Al equipo De Punta Arenas En un torneo Que realmente Complicado Para la asociación De fútbol Amputado De nuestro país Porque querían Más equipos Y al final Solamente Se inscribieron Cuatro San Carlos Después Después de ese partido Se ha quedado Sin técnico Renuncia Por temas laborales Jorge Camaño Quien era su director Técnico En su lugar Queda quien estuvo Asistente Se llama Eduardo Amaral González Rodríguez Ese es El nuevo El nuevo técnico Del fútbol De amputado De San Carlos Es uno De los primeros Quince jugadores Del fútbol De amputado De Costa Rica Siete años Y medio De una disciplina Tres veces Seleccionado Nacional Copa América Dos mil quince Subcampeones En El Salvador Dos mil diecisiete Campeón Nacional Dos mil dieciocho Con el Club Morado Uno de los promotores Del club Sin límites CFC En el dos mil diecisiete Promotor Y entrenador Del municipal Grecia De amputados Por ocho meses Compartidos Contra Sporting Selección Nacional Punta Arenas Y San Carlos En resumen Ese es el nuevo Técnico Del fútbol De amputados Que tendrá Como asistente A Leonardo Torres Cardona Torres Cardona Sí señor Cinco años En el club Siempre ha sido Jugador de los toros Y ahora Técnico Del fútbol Asistente técnico Del fútbol De amputados Con esos Así se quedarán Por lo que resta De este torneo Nos vamos a la segunda División Que ya tiene Clasificado Roberto Es correcto Para los cuartos De final En liga de ascenso Que esto se pone Cada vez Mucho mejor Este fin de semana También Más equipos Que han sido Limón Ya se clasificó Limón Blackstar Ya está Ganó 3-1 Carmelita Se metió También En esta En esta fase Y ya ahora Solamente Nos queda Una jornada Que será el próximo Domingo A las 2 de la tarde Ahí tiene la tabla De posiciones De cómo está Jicaral En el grupo A Va a jugar Contra Liberia El próximo fin de semana Entonces A las 2 de la tarde El domingo En el estadio Esgardo Baltobano Para definir El primer lugar Del grupo Sí Tercero es Carmelita Tiene 22 Ya está adentro Aquí se define O Sarchi O Kepos Cambute O el mismo Kofutpa Pero tendría Que perder Sarchi Por goleada Kofutpa Quitarse Esos menos 2 Porque tiene 15 puntos Ya está más complicado Pero ojo Sarchi o Cambute Sarchi Va contra Palmares Sarchi Palmares Ahí está Y a rezar Para que no Hasta con un empate Sarchi Podría meterse Correcto Con un empate Con Palmares Nos vamos al otro lado Santana está adentro Scorpiones está adentro Uruguay está adentro Limón Blackstar Está adentro O sea Aquí Ya no hay nada que hacer Los 4 están Y ahora sí Pocosí Solo queda un campo Por definir De los 8 Por números Todavía puede Porque llegaría a 25 Pero ojo el goleo Eso no se lo quita a nadie Sí, sí No y ya dieron a Limón Creo que solo falta Creo que ya terminó Este grupo No, no, no Tienen que Tienen que jugar Cariari Por que sí va contra San José Y el equipo de Limón Va contra Contra Uruguay Sí, entonces lo que no sé Es por qué lo dan Por clasificado Si todavía matemáticamente Puede estar, ¿no? Digamos Sí, sí Lo han por clasificado Por números Sí, tendría que hacer 20 restos de goles Que no lo van a hacer Sí, exactamente Sí, sí O sea Perder Limón Por goleada Y Cariari ganar por goleada Dos equipos De la misma provincia ¿Verdad? Entonces Esos partidos Serán el próximo Cariari Cariari que yo lo veía Ahí lo veía Andaba bien ¿Cuál goleador? El goleador sigue Anderson Núñez Con 25 de Cariari ¿Verdad? Sí José Montiel Con 22 Raúl Vidal Del Iberia Con 18 Y Kenny Con 17 De Jicaral Y qué extraño ¿Verdad? Que no está Todavía por ahí Jairo Arrieta Que ha hecho tantos goles Para el equipo De Jicaral Que el partidazo Que se va a dar Entonces El próximo domingo De las 2 de la tarde Así es Ahí está Liga de Ascenso ¿Qué más Nos tiene Señor David Alfaro Aficionado Manudo San Carlos Que ha ganado 3 por 0 Sí Anotó Alejandro Naranjo Luis Guillermo Víquez Y Gerald Brenes Esto Ante el equipo De Sarchí Entonces Una nueva victoria Para el equipo De San Carlos Que claramente Ya está clasificado A la siguiente ruta Con esto terminó Ya La fase del grupo Ahora si viene Lo bonito Para los amigos Del San Carlos FC Para Heiner Para Leo Moreira Carlos Acosta Y todos los amigos Que tenemos ahí A ponerle bonito Porque tienen que Quedar sí o sí Campeones De este torneo Para enfrentar A Pavas En la Quedar campeones De este torneo Para enfrentar Al campeón De la apertura Que fue Pavas Ir a una gran final Y ver si Se colocan En la segunda división De nuestro país El San Carlos FC Bastante afición ¿Verdad? Apoyando al San Carlos FC Sí Es un equipo De Leo Moreira Leo tu Brasil Moreira Sí Sí Que vienen a las Ocho y media ¿No? Ocho y treinta Sí Willow Leo Y Juan Pablo ¿Y una ficha nueva? ¿Se habla? No Dejémoslo ahí mejor 3 a 0 Antes Archive Antes Archive Correcto Ya Con eso Cerraron Cerraron segundos Del grupo Ganó también Ramonenses De visita Esto es el campeonato De la amistad Que tuvieron Partidos El fin de semana Demasiado buena La organización De este campeonato De la amistad Siempre bien actualizado Todos los resultados Todos los fines de semana Para que usted pueda Disfrutar En cada una de las comunidades De Lo que es el El campeonato De la amistad No que se han dado partidos Buenísimos ¿Sabes cómo quedó su equipo? ¿Cope Vega? Sí ¿En esta fecha? Sí ¿Cómo no fue? 5 a 0 perdieron Pero ¿Quién ¿Quién me acribilló? ¿Quién me acribilló De tal manera? La Virgen La Virgen de Zaropiquipapa ¿Qué problema? ¿Sabes cómo quedó mi equipo? San Isidro Peña Blanca La Peña 5-3 Ganó a Máfer ¿Eh? ¿Está bien San Martín? El de mi amigo Michael San Martín Que jugaba local Sí Jugó el domingo a las 11 Aquí en San Martín Se ponen buenos esos partidos Sí Se pone bonito Y eso es lo interesante El campeonato de la amistad Adriana De que llegan tantas comunidades Que recaudan fondos Y hacen diferentes actividades Para recibir los equipos Ah por supuesto Eso es sin duda alguna Y también la afición De diferentes pueblos ¿Verdad? Que no Que quizás no sean Como muy bien seguidores Pero ven en Algún partido de fútbol Y van de una vez Y apoyan Entonces San Martín Con Milán a la lengua Partido duro Todo es importante también Tengo los Los Campeones del Campamento Carioca En la décima El equipo De Golovio Fue el campeón Categoría Décima Nacidos en el año 2016 Subcampeón desafío Y tercer lugar Para Guasarcas En la novena división Filial Los Toros de Corredores Contra El segundo lugar Que fue Golovio B Y tercer lugar Para la Asociación Deportiva San Carlos En la octava Categoría Limbo Fusión Fue primer lugar Subcampeón Para Golovio Y filial Los Toros Corredores Fue el tercer lugar Para la séptima división El décimo 2010 Nacidos en el 2010 Primer lugar Desafío Subcampeón Filiar Los Toros Corredores Y tercer lugar Chitos FC Y para la sexta División El campeón Fue Desafío Segundo lugar Golovio Y tercer lugar El equipo De Corredores Ese fue Los resultados Del campamento Carioca Que Muy bonito Muy bien Sí Salud para Roger Mibar Dice Jorge que sabe Excelente programa Saludos Falta un delantero De verdad En San Carlos A Roger Mibar Buenas y heredianas noches Pueden repetir Lo que me pareció Escuchar Ahora soy herediano Roger Soy herediano Ahora Estamos en conversaciones Dice Y David Linguista Que lindo Y David Se va a hacer morado Nos vamos David ya Nos vamos Adri Gracias por acompañarnos Desearle muchos éxitos En esta nueva etapa A partir Del próximo Lunes Ya quedarán En manos De Adriana Rivera Muchas gracias Julio Gracias a Roberto Y gracias a todos También por estarnos Sintonizando Roberto nos vamos Gracias Muchas gracias Julito Amigo Roberto Así es Muchas gracias Que Dios lo acompañe Que le vaya muy bien A todos ustedes Por su cariño Por su respeto Hacia este servidor Muchas gracias Nos vemos pronto Que la pasen muy bien A continuación El andariego Visión deportiva Y después